Hola, hola a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les voy a enseñar a preparar una deliciosa lasaña mixta. Vamos a utilizar para esto, penchuga de pollo desmechada, carne molida, pimentón ya previamente quemadito para quitarle esa cáscara muy fácil, queso tipo mozzarella, queso parmesano, y para la salsa vamos a utilizar tomate, cebolla cabezona y cebolla larga. Y por supuesto vamos a necesitar pasta tipo lasaña. Y aquí ya tenemos presellado la carne molida y la pechuga desmechada. Sabemos que el tomate ya está listo cuando la cáscara sale tan fácil. Aquí hemos guardado un poquito de caldo de la pechuga. ¿Esto para qué? Para licuarlo junto con el tomate, el pimentón, la cebolla cabezona y la cebolla larga. Unos tres o cuatro dientes de ajo. También vamos a adicionar unos cuadritos de queso mozzarella. Un poquito de orégano. Un poquito de cilantro. Perejil. Pimienta. Paprika. Un pedacito de pechuga. Un poquito de carne molida. Y vamos a ir adicionando el tomate a la licuadora. Vean que fácil sale la cáscara. En una sartén vamos a mezclar la carne molida y la pechuga desmechada. Y vamos a salpimentarla. Como su nombre lo dice, le vamos a agregar sal y pimienta. Y demás especias que a ustedes les agradezcan. Por ejemplo, a mí me encanta la paprika. El orégano. Vamos a agregarle un poquito de cilantro. Y perejil. Y para que se selle, vamos a agregarle un poquito de mantequilla. O aceite, o aceite de oliva. Y para darle un toque especial, también vamos a agregar una salchicha ranchera cortada en pequeños trozos. Además, que también vamos a agregar una cabeza de ajo. Y por supuesto, sal marina. O sal normal refinada. Para nuestra salsa, también le vamos a agregar un poco de sal. Y vamos a agregar un poco de sal. Y vamos a agregar un poco de sal. Y vamos a agregar un poco de sal. Mientras vamos mezclando la carne y la pechuga. Y se termine de sellar. Y cuando nuestras carnes ya estén selladas. Y nuestra salsa esté lista. Ahora podemos proceder a engrasar el molde, lo podemos hacer con mantequilla o con aceite de oliva, eso también es a su preferencia Algunas personas humedecen la pasta antes de colocarla en el molde, yo no lo hago, ¿esto por qué? Porque la salsa que le vamos a agregar nos va a ayudar en su cocción y no se va a desaparecer y va a ser más fácil cortar en cuadritos Y agregamos una cucharadita de la salsa a la carne, esto lo hago para que los bordes que quedaron tostaditos y pegados al sartén se desprendan Aparte que eso le da un sabor muy delicioso Aquí ya podemos proceder a armar nuestra lasaña Como les dije anteriormente yo prefiero que esté así, sin humedecer, para que se humedezca naturalmente con ayuda de nuestra salsa Vamos a ir colocándola en capas Agregamos salsa La esparcimos Bien Y cuando ya falte la última capa de pasta, vamos a ir a precalentar el horno por aproximadamente de 25 minutos a 35 minutos dependiendo del tamaño de la lasaña Esparcimos de manera uniforme Y en estas dos últimas capas Vamos a agregarle bastante queso parmesano Y un poco de queso mozzarella en trozos No importa que esté en trozos porque al final este queso se derrite muy delicioso Esparcimos de manera rápida El cebo que está en trozos Y un poco de queso Y ya que estás en trozos Esparcimos de manera lenta Tenemos dos zafo Y ya que estás en trozos Y ya que estás en trozos Hace un poco de queso Presionamos. Y ahí termina de salir todas las burbujas de aire que quedaron en su interior. Con ayuda de una palita, una cuchara, aplanamos. Y por último agregamos una capa de queso mozzarella o queso doble crema. Y un poco de orégano y pimienta. Y procedemos a ingresarlo al horno. Y lasaña y sus hermosos colores, la cual vamos a acompañar con pan baguette y un poco de aguacate. Y así de delicioso cocinamos en esta casa. Vean que delicia de lasaña. Tengo mucha hambre. Espero que lo preparen en sus casas. Que se suscriban a mi canal. Me escriben en los comentarios como les fue. Un enorme abrazo. Y hasta la próxima.